Quiero hoy comprometerme ante Dios a ser su compañera fiel, su amiga incondicional y su amante eterna. Recuerdo cuando nos conocimos y salen de mi boca sonrisas llenas de entusiasmo y picardía. Sé que el destino lo puso en mi camino porque en el momento más difícil de mi vida, usted estuvo ahí para levantarme una y otra vez. Y me enseñó a ser fuerte. Me regresó la sonrisa, me regaló una familia, me enseñó a amar sin miedo. Jamás quiero olvidar cada beso recibido, cada canción que me ha dedicado, aquellas serenatas en la madrugada, flores recibidas, peleas solucionadas con paciencia y amor. Y lo fácil que es decirle, le amo. Hoy elegí el camino más difícil y a la vez más hermoso. Elegí a Marle, elegí que fuera la persona que llena mis días de ilusión y sonrisas. Elegí su voz al otro lado del teléfono. Elegí lidiar con su mal genio, con su locura y cordura. Y hasta con sus martes de póker. Gracias por devolverme la dicha de sentirme amada y valorada. Por su paciencia en mis momentos de crisis. Por ser mi chofer, mi fotógrafo, mi manager, mi mejor amigo. Y por estar ahí en cada uno de los momentos que he necesitado su apoyo. Gracias por cuidar de mí y de mi Emilio. Por protegernos, por darnos paz y la confianza de saber que alguien vela por nuestro bienestar. Gracias a su familia y a la mía por ser cómplices de nuestro amor. Me entrego hoy a usted y prometo defenderlo ante los demás incluso si está equivocado. Prometo ser su cómplice de mil aventuras más y compañer en los días grises. Momito, le amo. Gracias por querer estar conmigo para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sandra, como alguna vez le dije cantándole esa canción que dice, seguro me has embrujado. Pues sí, usted cambió mi forma de ver la vida. Hizo que yo vea, sienta y dé amor de una manera que no creí posible. Gracias por embrujarme con ese amor, con ese amor tan lindo, que solo usted es capaz de darme. Mi vida está llena de alegría porque ya iniciamos un camino juntos. Y en este momento, ante todos, le reitero mi compromiso de fidelidad, lealtad, respeto y eterno amor. Este es mi primer día, su primer día. Nuestro primer día de eternidad. Le amé, le amo y le amaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.